Hola, mi nombre es Miguel Hadelech, trabajo para TIC Group y aquí les estoy enseñando el PLM 20.000 que es de la compañía Labgruppen. Este amplificador se está usando en muchas giras en el mundo, entre ellas está YouTube, Black Eyed Peas, Linkin Park. Lo interesante de este amplificador es que es un amplificador de cuatro canales y tiene el DSP adentro, no hace falta tener un DSP externo. La interfase de control es a través de un software que se llama Lake Controller y se puede controlar a través de módulos. Una cosa interesante también del amplificador es que la fuente de poder es universal, que significa que se puede usar a 110 voltios y también se puede usar a 220 voltios. Así que si tienes alguna aplicación en Brasil, la puedes usar en Brasil y también en México y también en Estados Unidos sin ningún problema, sin tener que cambiar la fuente de poder. Tiene muchas características que se pueden controlar desde el panel frontal también. Significa que no solamente hace falta el software, sino que también se puede controlar del panel frontal a través del menú y tiene su parte de limitación también, que es un estándar de Lab Grouppen y también tiene un limitador de Lake. Por supuesto tiene toda la parte de ecualización de Lake, que ya se ha hecho muy famosa después de ocho años de estar en el mercado y pasa a ser el estándar de cualquier gira mayor en el mundo. Muchas gracias y se mantienen en contacto. De nuevo Miguel Hadlich con TC Group.